Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. En el vídeo de hoy vamos a tratar uno de los principales miedos que se encuentran actualmente entre los inversores y que podría causar efectos devastadores para cualquier economía. Ese miedo es la llegada de una excesiva inflación. Por ello, te explicaré los principales riesgos que conlleva la inflación y cuáles son las probabilidades de que en este 2021 nos enfrentemos a un entorno económico inflacionario. Además, como siempre, analizaremos tres oportunidades de inversión que pueden generar excelentes rentabilidades incluso en periodos de inflación. Así que, like al vídeo y vamos a ello. Bienvenidos a Invertir desde Cero, el canal que te mostrará todos los secretos de la inversión profesional. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que Invertir desde Cero crece a diario y ya puedes encontrarnos en otras redes sociales como Twitter donde cada miércoles publicaremos hilos como el que puedes ver donde explicamos en detalle interesantes ideas de inversión. Además, también puedes encontrarnos en Instagram, donde subimos contenido diario sobre noticias, resultados de empresas y donde cada mes realizaré personalmente directos para resolver vuestras dudas sobre la inversión. Tampoco olvides suscribirte a nuestra newsletter si quieres que cada domingo te envíe un email con contenido único como el que puedes ver, donde podréis acceder a importante research de analista, acceso exclusivo a la mejor plataforma de información de acciones, documentales de inversión, cartas de inversores famosos y otro contenido que os aseguro que os será de gran valor. Y además, serás el primero en conocer la fecha de nuestro próximo curso avanzado, que cada vez está más cerca. En 2020, los principales bancos centrales realizaron políticas monetarias expansivas, reduciendo el tipo de interés al mínimo, con tal de estimular la economía y generar de ese modo consumo e inflación. Entre los discursos de estos dirigentes predominó el de Jerome Powell, quien afirmó que estaría dispuesto a asumir niveles de inflación superiores al 2%. Para los que no seáis de Argentina o Venezuela, quizás no sepáis qué implicaciones puede tener un exceso de inflación. Por ello, voy a mostraros un ejemplo sencillo para que podáis entenderlo mucho mejor. Imaginaros que hoy vamos a nuestro supermercado habitual y realizamos nuestra cesta de la compra. El coste de esa cesta es hoy de 100€. Un año después volvemos a llenar el carro de nuestra compra, sin embargo, nos damos cuenta de que esa misma cesta nos cuesta ahora 105€. Eso quiere decir que hemos soportado una inflación del 5%. Si la subida de precios o inflación lleva consigo una misma subida de los salarios, no habrá ningún problema, ya que la población no perderá poder adquisitivo. Sin embargo, si la inflación o subida de precios es excesiva y los salarios no son capaces de subir en la misma proporción, se producirá una enorme pérdida de poder adquisitivo en la población. Además, la inflación no sólo provoca pérdidas de poder adquisitivo vía salarios, también nos afectará si el rendimiento de nuestros ahorros es inferior a ese aumento de la inflación. Imagina que tenemos un depósito en el banco que nos renta un 1% anual, eso implicaría que si aparece una inflación del 5%, nuestra pérdida de capital sería del 4% anual. En estas situaciones de inflación elevada, no dejes tus ahorros muertos de risa en tu cuenta bancaria, pensando que es el lugar donde están más seguros. Al contrario, se irán consumiendo la misma tasa de inflación que exista. Para protegernos ante la inflación, una de las mejores formas es invertir en bolsa, ya que las empresas son capaces de trasladar a precios el aumento de la inflación. Como podemos ver, desde 1926 la inflación media ha sido del 2,9%, siendo las acciones el activo que mejor rendimiento han generado con un neto del 5,1%. Recuerda que más adelante en este vídeo veremos tres oportunidades de inversión capaces de resistir a entornos inflacionarios sin ningún problema. ¡No te lo pierdas! Como hemos visto en los últimos meses, la inyección ingente de capital por parte de bancos centrales ha llevado a tocar a máximos la mayoría de las bolsas. Debido a que los inversores han corrido a refugiarse en estos activos en busca de rentabilidad y protección de sus capitales ante la posible inflación. Esto justifica en cierto modo parte de los elevados múltiplos que vemos actualmente en las compañías. Sin embargo, la bajada de tipos de forma permanente es un arma de doble filo que puede conllevar un excesivo incremento de la inflación, que terminará con el fin de los estímulos e incluso con alguna política monetaria restrictiva si es necesario. La pregunta del millón aquí es si 2021 será el año de la inflación. Pues bien, podemos decir que China, que se encuentra ya en la fase de recuperación económica más avanzada del mundo, está comenzando a sentir los primeros síntomas de una fuerte inflación subyacente. Debido a su recuperación económica y, según los analistas de Capital Economics, es posible que China comience ya a endurecer sus políticas monetarias para evitar una excesiva inflación. Es probable que este reflejo de la economía china sea lo que veamos este 2021 en EEUU. Sin embargo, las amenazas de inflación en EEUU son aún mayores según Bloomberg, con la entrada de los demócratas al poder, quienes esperan estimular la economía con un nuevo paquete de ayuda fiscal, que provocará, sin duda, una mayor presión al alza de la inflación. Si la inflación aumenta en exceso, será la FED quien tendrá que actuar retirando sus estímulos e incluso, como China, comenzar a plantearse endurecimientos de las políticas monetarias. Esto obviamente afectará a las bolsas de forma negativa, ya que los activos fijos como los bonos comenzarán a resultar más atractivos para los inversores. Mi consejo en este caso es que, si viene inflación, debemos estar protegidos invirtiendo en acciones a valoraciones atractivas, para que, si posteriormente hay retiradas de estímulos o endurecimientos de las políticas monetarias, nuestras carteras sufran lo mínimo posible. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así que, para darte alguna idea de inversión para este 2021, ¿qué te parece si pasamos ya con los análisis de empresas que os he preparado esta semana? Recuerda que una de ellas es una de las empresas de telecomunicaciones y 5G que más me habéis pedido en los comentarios. ¡No os lo perdáis! La primera compañía que analizaremos es Tyson Foods. Esta empresa cotiza en el Nise, bajo el ticker TSN, a un precio de 64 dólares por acción. Esta empresa fue fundada por John Tyson en 1935 y, en la actualidad, es la empresa número 79 de la prestigiosa lista Fortune 500. Tyson Foods destaca por ser una empresa de alimentación muy centrada en proteína animal, ya que los segmentos en los que opera la compañía incluyen productos envasados de carne tanto congelados como frescos. La empresa vende la mayor parte de sus productos a clientes minoristas a través de sus grandes cadenas de alimentación como Walmart, que representa el 19% de sus ventas anuales. Tyson Foods también vende sus productos a distribuidores, hostelería, restauración y empresas de catering. El principal mercado de Tyson Foods es Estados Unidos, donde genera el 86% de sus ventas, pero también tiene una presencia internacional, ya que sus productos están a la venta en 145 países, lo que representa el 14% de las ventas restantes. Si pasamos a la segmentación de la compañía, vemos cómo podemos encontrar cuatro principales segmentos. El principal segmento es el de productos envasados de ternera, ya que representa el 37% de las ventas y genera el 10% del beneficio operativo, con un margen del 10,7%. En segundo lugar, tenemos el de productos envasados de pollo, que generan el 31% de las ventas, aunque actualmente solo genera el 4% del beneficio operativo, debido a los bajos márgenes operativos actuales, que tan solo son del 0,9%. En tercer lugar, tenemos el segmento de los productos envasados de cerdo, que representan el 12% de las ventas y genera el 11% del beneficio operativo, con márgenes del 11%. Por último, tenemos el segmento de comidas preparadas, que son muy populares en los Estados Unidos, representando el 20% de las ventas y aportando el 9% del beneficio operativo, con un margen del 8,7%. Durante los últimos 10 años, la compañía ha aumentado sus ventas a un ritmo del 4% anual, mientras que el margen operativo ha sido del 6% de media y el margen neto se ha situado en torno al 4%. Durante este periodo, la empresa ha logrado expandir su margen operativo desde el 4% en 2011 al 7,2% en 2020. Esto se ha reflejado en un aumento del Free Cash Flow a una tasa anualizada del 23%, que le ha permitido a la compañía aumentar el dividendo a una tasa anualizada del 30% y destinar la parte restante del Free Cash Flow a financiar gran parte de las adquisiciones. Para todos aquellos que no sabéis qué es el Free Cash Flow, sin duda es la métrica más importante para valorar una compañía. Os he preparado un vídeo especial donde os lo explico todo de una forma rápida, sencilla y con ejemplos reales. Para acceder al vídeo, tan solo debéis ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en este enlace. También podéis encontrar el enlace en nuestro primer comentario del vídeo. Siguiendo con la gestión del capital, cabe decir que la empresa ha financiado gran parte de sus adquisiciones con deuda y sin diluir a sus accionistas. Su nivel de apalancamiento histórico se ha situado en torno a las dos veces deuda neta EBITDA, unos niveles más que aceptables para una empresa de consumo estable. Las ventajas competitivas de Tyson vienen principalmente a través de sus activos intangibles, ya que sus marcas son muy reconocidas por sus clientes, principalmente en EEUU. Además, la empresa cuenta con otras interesantes ventajas competitivas, como la escala o el poder de negociación de precios, generando así un nivel del ROI del 13%, una cifra en línea con la media del mercado. El sector que opera la compañía es el de Consumer Staples, o también conocido como Productos Básicos de Consumo, y es uno de los principales sectores que analizamos en nuestro curso de bolsa avanzado, y se caracteriza por ser muy resiliente ante crisis económicas, actuando como valores defensivos en nuestras carteras. Si no quieres perderte en nuestro próximo curso de bolsa, no olvides suscribirte a nuestra newsletter. Prueba de ello es que la crisis actual ha sido beneficiosa para el sector. Las principales empresas del sector han aumentado su crecimiento orgánico un 3% de media durante 2020. Del mismo modo, podemos ver como Tyson Foods ha aumentado su crecimiento en ventas por encima de la media del mercado en un 11%, sin necesidad de aumentar su gasto en marketing. Pero mucho ojo, no debemos confiarnos en exceso, ya que en las crisis duras de verdad como la de 2008, la población en general reduce su gasto en proteína animal, y eso sí que podría afectarle negativamente a la compañía. Antes de pasar a la valoración, cabe destacar que el segmento de envasados de pollo posee actualmente márgenes operativos muy inferiores a los históricos del 7 y 8%. Esto es debido a un exceso de oferta de este tipo de productos en Estados Unidos durante los últimos trimestres. Una recuperación del margen operativo más cercano a su margen histórico supondría un excelente catalizador para los beneficios de la compañía, que tendría un claro impacto positivo sobre el precio de sus acciones. En cuanto a la valoración, Tyson Foods generará a finales de 2021 un EPS de 5,71 dólares, lo que supone que la empresa estaría cotizando a un perforuar de 12 meses de tan solo 11 veces, una cifra por debajo de su media histórica de 14 veces. Si la empresa cumple con la estimación de crecimiento de sus EPS para 2021 y vuelve a estar valorada 14 veces, supondría un precio por acción de 80 dólares, equivalentes a un 25% de revalorización desde los 64 dólares actuales a tan solo un año. Si proyectamos la valoración a 5 años, el resultado es todavía más atractivo, con unos EPS estimados de 8 dólares para 2026 y un precio objetivo aplicando supermedio de 112 dólares, es decir, una rentabilidad anualizada del 12%, a la que deberíamos añadir una rentabilidad por dividiendo del 3%, alcanzando así una rentabilidad total del 15%. Si os gusta este sector, también tenéis la opción de tener exposición a él a través de un ETF como es el de Consumer Staples Select Sector, con el ticker SXLP, sin duda una de las formas más económicas que tienen los inversores de diversificar sus inversiones en este sector. La segunda compañía que veremos es una de las empresas con mejor historia de emprendimiento de los últimos 100 años. Esa empresa es Stilauder. Stilauder cotiza en Estados Unidos bajo el ticker EL a un precio de 260 dólares. Stilauder es una de las compañías más importantes y líder dentro de la industria de productos para el cuidado personal. La empresa produce y distribuye todo tipo de productos de belleza y cosmética, donde su ventaja competitiva se sitúa en la altísima calidad y variedad de sus marcas. Stilauder cuenta con más de 25 marcas reconocidas con prestigio mundial, entre las que podemos destacar la propia marca Stilauder, Aramis, Clinique, Le Mer, entre otras. Además, la compañía completa su porfolio diversificando mediante acuerdos de licencia con otras importantes firmas como Tommy Hilfiger o Don Academy. Si analizamos el modelo de negocio de la compañía, podemos ver cómo la empresa opera en cuatro principales segmentos. En primer lugar, encontraremos los productos para el cuidado de la piel que representan tan solo el 44% de las ventas totales pero el 75% del beneficio operativo debido a sus enormes márgenes. En segundo lugar, el sector de maquillaje con un 39% de las ventas y el 18% del beneficio operativo. En tercer lugar, el segmento de fragancias con el 12% de las ventas y el 5,5% del beneficio operativo. Y por último, el de productos para el cuidado del cabello con un 5% de las ventas y el 1,5% del beneficio operativo. Como podemos ver en este gráfico, Steelauder ha logrado mantener una tasa anual de crecimiento del 7% durante los últimos cinco años, cifras superiores a la media de su sector, permitiéndole así aumentar su cuota de mercado que actualmente se sitúa en el 15%, siendo así la líder mundial por delante de L'Oréal y Unilever. Una de las principales ventajas competitivas de Steelauder respecto a sus competidores es su ventaja en costes, gracias a su gran escala que le permite tener un enorme poder de negociación con retailers y canales de distribución de todo el mundo, gracias a que posee algunas de las marcas más demandadas del sector de cosmética. Este hecho tiene un claro impacto sobre los márgenes operativos y netos de la compañía, que se sitúan en el 17% y el 13% respectivamente, uno de los mejores márgenes de todo el sector de cosmética. En términos de eficiencia y rentabilidad, la compañía goza de unos excepcionales niveles de ROI cercanos al 23%, demostrando sus evidentes ventajas competitivas como el valor de marca y, de como hemos mencionado, su ventaja de costes gracias a su gran escala. En cuanto a sus niveles de deuda, la compañía siempre ha sido muy conservadora, gracias a la cantidad de flujo de efectivo constante que genera su negocio. La compañía actualmente posee un mínimo ratio de deuda neta EBITDA de 0,23 veces. Los efectos de la pandemia han presentado desafíos para Steelauder, haciendo que sus ventas hayan caído en total un 4% debido principalmente a la caída del 32% en el sector de maquillaje, ocasionado a que el uso necesario de las mascarillas y las limitaciones sociales hacen que la demanda y uso de estos productos se desplome. Uno de los más importantes driver de crecimiento de la compañía es el aumento de gasto medio por parte de los países asiáticos y emergentes en cosmética. Para que os hagáis una idea, el gasto medio anual per cápita en cosmética en China es de 23 dólares y en la India de 2 dólares, una enorme diferencia si lo comparamos con Estados Unidos donde este gasto medio se sitúa en los 255 dólares. Sin embargo, se espera que ese enorme gap se vaya cerrando en los próximos 10 años, favoreciendo enormemente a Steelauder, gracias a su excelente posición en dichos mercados. De ese modo, se espera que la cuota de mercado se incremente, como podemos ver en el gráfico, hasta el 20% en 2025 y pasando a obtener unos ingresos de 113 billones de dólares, incrementos del 34% desde las cifras de 2019. Si pasamos a la valoración de la compañía, podemos ver como a finales de 2021 Steelauder generará 5 dólares de EPS, lo que equivale a que la compañía estaría cotizando a un PERFORWARD de 52 veces, una valoración muy exigente considerando que su permedio histórico ha sido de 30 veces. No obstante, si valoramos la compañía 5 años teniendo en cuenta que se normaliza el impacto actual de la crisis, se recupera el crecimiento de los mercados asiáticos y se potencian las ventas online, podemos estimar un crecimiento del 15% anual de los EPS, lo que equivaldría a que a finales de 2026 la compañía estaría generando cerca de 10 dólares de EPS, a los que si les aplicamos un múltiplo en línea con su histórico y la media de sus principales competidores de 30 veces, obtenemos un valor de 300 dólares, que equivale a una rentabilidad anual del 3% a la que debemos añadir su rentabilidad por dividiendo del 2%. Sin embargo, nos sigue ofreciendo una rentabilidad por debajo de la media del mercado del 8%, la cual es algo pobre y nos ofrece muy poco margen de seguridad. En estos casos que no podemos encontrar mucho margen de seguridad en la acción, pero es una idea muy interesante, es importante que guardemos la idea en nuestro watchlist, de esa forma en el futuro si aparece alguna corrección podremos entrar en la compañía a precios más atractivos. Y la última compañía que veremos hoy es una de las empresas más míticas de la bolsa americana, sí, esa empresa es American Telephone and Telegraph. AT&T cotiza en la bolsa de Nueva York bajo el ticker T, a un precio de 29 dólares. AT&T es una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del mundo. Con más de 100 años de historia, la compañía utiliza diferentes plataformas tecnológicas, redes y satélites que permiten ofrecer servicios de conectividad para telefonía e internet a sus clientes, principalmente en Estados Unidos. Desde 2013 la compañía también se ha expandido a otros países de Latinoamérica como México, gracias a la adquisición de empresas locales. Sin embargo, la adquisición más revolucionaria de la compañía ha sido la reciente compra de Time Warner y HBO con la que ha puesto su primer pie en una de las industrias de mayor crecimiento para los próximos años, el contenido multimedia en streaming. Su actividad se divide principalmente en tres segmentos. En primer lugar, el segmento de las comunicaciones que representa el 77% de las ventas totales y el 73% del beneficio operativo. En segundo lugar estaría el segmento de contenido y entretenimiento multimedia con el 18% de las ventas y el 23% del beneficio operativo. Y en tercer lugar, el segmento de las comunicaciones en América Latina con el 5% de las ventas restantes y el 4% del beneficio operativo. La industria de telecomunicaciones ha crecido a tasas históricas del 5%, sin embargo, AT&T ha logrado mantener una tasa histórica de crecimiento del 8%. Esto le ha permitido seguir ganando cuota de mercado sobre sus principales competidores. Es importante conocer que el mercado de telecomunicaciones en Estados Unidos está operado como un oligopolio, donde el 90% de la cuota de mercado está ocupada por tres compañías. Verizon, líder del mercado con el 40% de la cuota, seguida de AT&T con el 30% de la cuota y T-Mobile algo más rezagada con el 18% de la cuota total. En cuanto a la rentabilidad de la compañía, los márgenes operativos se han mantenido a tasas del 15%, mientras que sus márgenes netos se han situado en niveles del 10% anual. Por otro lado, en términos de eficiencia, a pesar de que la compañía posee un enorme mode de escala, sus niveles de ROI son bajos e iguales al 9%. Esto es debido a que se trata de un sector muy intensivo en capital, ya que las empresas de telecomunicaciones deben estar invirtiendo constantemente en CAPEX de crecimiento, para tratar de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, como por ejemplo las redes de fibra óptica o el desarrollo del 5G. Uno de los objetivos de la actual directiva es seguir aumentando la generación de Free Card Flow a partir de su inmejorable posición competitiva en el sector y su crecimiento inorgánico vía adquisiciones. Dentro del plan estratégico de la compañía, se estima que el Free Card Flow puede incrementarse hasta los 30-32 billions de dólares para 2022. Como podemos ver en este gráfico, se trata de una estimación un tanto conservadora, teniendo en cuenta que el objetivo para 2019 de generación de flujo de caja era de 26 billions y la compañía finalmente batió su estimación en 3 billions alcanzando los 29 billions de dólares. En cuanto a sus niveles de deuda, la compañía posee un ratio de deuda neta EBITDA de 2,7 veces. Normalmente no nos interesarán compañías con niveles de endeudamiento superiores a las 2,5 veces. No obstante, en este sector y debido a la enorme necesidad de capital que requieren las empresas, es necesario trabajar con deuda. Los niveles de AT&T no son preocupantes y son algo elevados debido a la adquisición de Time Warner. Como podemos ver en el gráfico, la compañía ha ido reduciendo sus niveles de apalancamiento gracias a su recurrente generación de Free Card Flow y continuará haciéndolo en los próximos años hasta alcanzar las dos veces deuda neta EBITDA. En cuanto a los futuros drivers de crecimiento, la compañía ha ido diversificando correctamente su modelo de negocio con las adquisiciones de Time Warner y DirecTV, hacia segmentos de gran crecimiento como son el de contenido en streaming. En este gráfico obtenido de Statista, podemos ver cómo se estima que el valor global de la industria de contenido multimedia a la carta pase de los 2 trillones de dólares actuales a los 2,5 trillones para finales de 2024, equivalentes a crecimientos del 7% anual. Aunque las plataformas de HBO tan solo cuentan con 38 millones de suscriptores equivalentes al 9% de la cuota de mercado de EEUU, AT&T espera poder seguir aumentando su cuota de mercado con nuevo contenido y poder potenciar así el crecimiento de los beneficios de la compañía. Si pasamos a la valoración, que es la parte más interesante de este análisis, vemos cómo AT&T generará a finales de 2021 unos 2,3 dólares de EPS por acción, por lo que la compañía estaría cotizando a un per-forward de 12,6 veces. Lo interesante, como siempre, viene de proyectar la valoración a 5 años, donde gracias al crecimiento esperado del 5G y la entrada de los nuevos servicios de streaming de este año, podemos esperar que la compañía obtenga un crecimiento de sus EPS del 10% anual, lo que equivaldría a que a finales de 2026 la compañía estaría generando cerca de 3,7 dólares de beneficio por acción. Si aplicamos un múltiplo acorde con su media histórica de 13 veces, obtenemos un valor de 48 dólares equivalentes a una rentabilidad anual del 11%, y a la que le debemos añadir su rentabilidad por dividendo del 7%, por lo que obtendríamos una rentabilidad total del 18% en una de las mejores empresas con posición competitiva de todo Estados Unidos. Espero haberte podido aportar valor con este vídeo. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en dejármelo en los comentarios y trataré de responderte rápidamente. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.